¿Dónde estás? Al fondo a la izquierda. Quédate por allá. ¿Dónde estás? ¿Has construido una buena vida? ¡Cállate! ¿Habría deseado vivir como usted? ¡Te he dicho que te calles! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Me escuchó, detective? Le estoy diciendo que lo admiro A usted y a su hermosa esposa Tracy ¿Qué has dicho? No Muerte Es increíble lo fácil que una persona cualquiera Puede conseguir información en su comisaría Esta mañana fui a su casa Hice una visita después de que usted se fue Intenté llevar una vida normal pero No se puede Así que me llevé Su mordito Su preciosa cabeza ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? No Enmigo es tu vida normal Lo invito es mi pecado No Dime que está mintiendo Dame tu arma. ¿Qué hay en la caja? ¿Qué hay en la maldita caja? Ya se lo oí. ¡No! ¡Dime que está mintiendo! ¡Es lo que quiere! ¡Dime que está mintiendo! Solo dime que ella está bien. David, si matas a un sospechoso... Ella suplicó por su vida. ¡Cállate! Por su vida y por la del bebé que llevaba adentro. Oh, él no lo sabía. Si la matas, ¡ella habrá ganado! ¡No! 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 No! No! ¡No! Gracias.